Sigue bien convulso y movido el mundo del deporte de República Dominicana, sobre todo el mundo del fútbol, con todo esto que ustedes han visto, el escándalo y todo lo que ha sucedido con relación a la intervención de la Federación. Hace un par de días los clubes se reunieron con la nueva dirección de la Federación Dominicana de Fútbol, esta comisión transitoria que han puesto en nuestro país para, digamos, normalizar. Así se llama Comisión de Normalización. Pues esa comisión recibió tres nombres de tres posibles candidatos a dirigir la Liga Dominicana de Fútbol. Resulta que precisamente uno de esos nombres fue seleccionado y de inmediato puesto a trabajar, puesto a funcionar. Nos referimos a Dinardo Lalo Rodríguez, conocido como el primer futbolista profesional de República Dominicana. Estas fueron sus palabras al momento de la presentación. Es un honor que los clubes me hayan seleccionado entre un grupo de tres compañeros de muchos años y que el comité de normalización decidiera que era correcto lo que los clubes estaban mencionando. El asunto del mercadeo pues tiene que llegar a todos los niveles. Hoy día está muy de moda todo lo que es las redes sociales, aplicaciones, apps que tú tienes a través de tus móviles. Y yo vengo del mercado informático. De manera que esas son el tipo de cosas que tienen que ocurrir para que la gente pueda tener la Liga muy de cerca, que la pueda tener en cada momento en su hogar. Yo entiendo que nosotros con nuestra pasión y nuestro entusiasmo y toda la trayectoria que hemos tenido en el mundo empresarial podemos manejar este tema de la Liga Dominicana de Fútbol 2019, que es lo que todos queremos. Que en marzo les aseguro que habrá Liga. Francisco Borges. Un escándalo de corrupción que ha conllevado el sometimiento a la justicia de sus principales directivos a nivel mundial. Este caso salpicó la Federación Dominicana de Fútbol, como ya conocemos, que ha dado con la suspensión del presidente o el expresidente Osiris Guzmán de la Federación. A propósito de esto, vamos a ver este trabajo que ha hecho al respecto nuestro compañero Francisco Medrano. Durante sus casi 20 años en FEDOFútbol, Osiris Guzmán habría incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito, nepotismo, falsificación de documentos y soborno. Una investigación de la Cámara Contenciosa del Comité de Ética de la FIFA señala que Guzmán, haciendo uso del poder que le daba la posición que desempeñaba, presuntamente vendió entradas para las Copas del Mundial de Fútbol del 2014 y el 2018 por precios que sobrepasaban su valor. Hay cosas que tienen luces y sombras, pero ahora hay una situación de que están saliendo muchas informaciones que todos desconocíamos. Alguna gente más ligada probablemente tenía muchísima información, pero no se entendía que era tan magnitud de lo que está pasando hoy en día. Una situación que es lamentable, porque se trata de personas que evidentemente hicieron el fútbol. Una investigación de la justicia estadounidense detectó un entramado de sobornos entre directivos del fútbol mundial y empresarios a cambio de derechos televisivos y de marketing. Una de las piezas claves fue el fenecido exsecretario general de la CONCACAF, Chud Blazer, quien aportó suficientes pruebas que involucran a altos dirigentes y empresarios. Nuestra misión es muy clara y es regularizar la Federación Dominicana de Fútbol, regularizar las asociaciones que componen la Federación Dominicana de Fútbol, llamar a elecciones y regularizar y normalizar los procesos administrativos de la Federación. Las acusaciones por lavado de activos, soborno y enriquecimiento ilícito vinculan al expresidente de la Asociación de Fútbol de las Islas Caimán, Jeffrey Webb, al expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Eduardo Lee, a Julio Rocha, expresidente de la Unión Centroamericana de Fútbol y expresidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, al expresidente de la Comenbol y de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Eugenio Figueredo, a Rafael Esquivel, expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, entre otros importantes directivos mundiales. Sobre la República Dominicana, la FIFA señala que para la Copa Mundial del 2014, Osiris Guzmán, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, ordenó 385 entradas para las que pagó 85.945 dólares, sin embargo, recibió de empresas pagos en sus cuentas bancarias por la suma de 193.473 dólares para un sobrecosto de 107.528 dólares. Eso era la FIFA, fue que tomó su decisión y no soy la persona que puedo definir si es cierto o si es mentira, porque eso fue la FIFA que definió eso. Yo realmente estaba al tanto de mis funciones como secretario general. Guzmán fue vetado por 10 años de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional y combinado a pagar una multa de 150.000 francos suizos y en acción deberá asumir el costo de la investigación por 10.000 francos. Francisco Medrano, CDN. En este trabajo de Medrano, ustedes pudieron ver al profesor Rolando Miranda con el título de exsecretario de la Federación. Precisamente al principio decíamos que han puesto un nuevo secretario general, pero al profesor Miranda por el momento lo mantienen como asesor sin tiempo definido de la Federación y de esta comisión normalizadora. Gracias. Gracias.